Para terminar vamos a hacer, lo primero vamos a crear otro recurso, pero esta vez para conectar un vídeo, vamos a terminar nuestro Genialy y lo vamos a lanzar para compartirlo con los alumnos, con la comunidad, con quien queramos. Y luego por último conectaremos el Genialy con el Teams. Bien, lo primero vamos a coger uno de los recursos, lo vamos a colocar aquí, acordaros que se puede cambiar el color, que le vamos a coger este. Hay una curiosidad que no hemos tratado que es el tema de la transparencia, fijaros que es un tema también muy interesante. Bien, y acordaros que aunque no le vamos a dar para recordar, ¿no? Cuando entraba, le vamos a dar también el zoom, pero vamos a ponerle, en concreto le vamos a poner dos segundos para que sea un poquito más, mucho más tarde y así no interfiera. Bien, acordaros que le vamos a dar, esta vez vamos a abrir, pero en una ventana y quiero que insertemos un vídeo. Y entonces vamos a insertar un vídeo, pegamos la URL de este vídeo, ¿veis? Que es en tema de energías renovables y lo vamos a poner ahí. Y vamos a ver cómo queda al final. Bien, ¿veis como al final? Y entonces cuando le damos el click, pues enseguida nos aparece el vídeo. Fijaros que interesante. Por último, una cosa que siempre tiene Genialy, que está muy bien, es este botón. ¿Veis? Mostrar elementos interactivos. Y entonces cuando le damos, pues aparecen, aparecen todos los elementos interactivos. Bien, ya hemos terminado de nuestro, imaginaros, presentación, enlace, simplemente lo más básico. Y lo que queremos es terminar, ¿vale? Le hemos dado a guardar, se ha guardado. ¿Veis que pone listo? Bueno, pues antes de darle, quiero enseñaros una cosa, que es el tema de los ajustes. La visualización. Primero, para compartir. Si queremos compartir o no. Si queremos que el indicador de interactividad aparezca o no, podemos ocultarlo. Está muy bien ponerlo a pantalla completa. Perfecto. Y podemos arrastrar. Esta opción es interesante incluso para hacer juego. Es una opción muy chula. Incluso también se puede pintar sobre Genialy. Esta opción está muy bien para cuando queramos trabajar, pues con, sobre el Genialy, marcando y queda muy bien. Pues cambiar las etiquetas. Y esta opción, esta opción de personalidad. Tu marca, pues tiene que ver con, con el tema premium. ¿Vale? Fijaros aquí. Esto es cómo se va si se publica. Y esto es muy interesante. Reutilizable. ¿Esto es para qué? Bueno, pues en vez de que sea solo tuyo, pues otra gente lo pueda utilizar. Vamos a darle que sea reutilizable. Que otra gente lo pueda usar. Tenemos aquí modo diseñador. Activo una ventana de configuración. ¿Vale? Pero, y luego los atajos del teclado, que esto está muy bien para echar un vistazo cuando ya empecéis a manejar mucho más. ¿Vale? Veis que nos hemos ido a privacidad. Público en la web. Puede ser privado, pero esta es opción ya de pagar, ¿no? De pago. Bien. Bueno, pues lo dejamos así. Y le vamos a dar a listo. ¿Veis que he cambiado de visualización? A privacidad porque quiero que sea reutilizable y público en la red. Y le doy listo. ¿Vale? Efectivamente. Y ya te aparecen varias opciones. Tenemos la de visualizar, la de compartir, porque al final es lo que si un alumno lo hace como si lo hacemos nosotros, este es el link. ¿Vale? Y claro, si lo queremos, veis, en formato HTML, JPG o PDF, claro, ya es la opción premium. Pero, bueno, a lo mejor es un tema para plantearse si usamos mucho Genial. Bien, nosotros vamos a compartirlo. ¿Vale? Y veis que nos aparece la URL. Esto es interesante. Lo copiamos y ya está. Podemos, ya está copiado. ¿Veis? Y ya, para probarlo, vamos a ponerlo. A ver cómo ha quedado. Lo pegamos y le damos. A ver. Esta es la opción. ¿Veis? Entonces, vamos a ver si realmente esto funciona. Nos salta. Perfecto. Nos salta al vídeo. Podríamos saltar. Ya, si quiere, lo escuchamos. ¿No? ¿Vale? Y nos salta al tema a la siguiente. ¿Veis? Nos aparece la energía que consumimos. Nos aparece también la ventana. Y por último, vamos a ver si se abre el vídeo. Perfectamente. Correcto. Bien. ¿Veis que aquí nos aparece una flecha para volver? Pero aquí podríamos poner, si depende del momento, algún botón de esos que hemos visto de volver o menú inicio o algo así, para que sea más cómodo volver. Muy bien. Bueno, pues este es nuestro Genie. Hasta ahí bien. Nos quedará ahora el siguiente paso que es, vamos a usarlo también en Teams. En Teams. Bien. Si queremos compartirlo, esto directamente en Teams, lo que vamos a hacer es darle al botón de compartir. ¿Veis donde pone Otros? Le damos a Otros. ¿Veis que permite Google Classroom o Teams? Nosotros vamos a usar Teams. Y veis que nos ha ido directamente aquí. Nos ha ido directamente a esta opción.